Dirigentes políticos de oposición respondieron a la misión de observadores de UNASUR que su preocupación por el escrutinio electrónico y por el conteo manual de votos para las elecciones del 15 de mayo es una forma de garantizar precisamente la democracia. Nuestra compañera Daya Sena está en directo con nosotros, tiene detalles y también reacciones de dirigentes peledeístas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es que tras las recomendaciones realizadas por el secretario general de la UNASUR a los partidos de oposición de dejar de preocuparse por el conteo de los votos, sino fijarse bien el proceso democrático de elecciones que se llevarían a cabo este 15 de mayo, el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez, afirmó que mantener la ley en cuanto a este procedimiento es garantizar la pluralidad de los comicios. Aunque para el delegado del Partido Reformista, quizás Ernesto Samper, desconoce de cómo se ha llevado a cabo el procedimiento con los equipos. Lo de precisamente es que la democracia es respeto al orden jurídico institucional de una sociedad. Y lo único que nosotros pedimos es que la Junta Central Electoral vuelva a lo que es el cumplimiento de las leyes de la República Dominicana. Es la debilidad del factor humano que manejan los equipos. No saben, óyeme, no saben. Y es una lástima. Y eso puede ser un riesgo. Mientras que seguridad del proceso es lo que reflejan los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Estarán presentes una gran cantidad de observadores internacionales que podrán avalar el resultado que pueda dar la Junta Central Electoral. Eso no tiene ese cuidado. Samper destacó que en unos comicios lo importante sería preservar la democracia y que tanto el gobierno de la República Dominicana como la oposición deberían estar contentos. Esta es toda la información. Yo retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Daya, por el reporte.